Bueno, flamante de té de Atlanta Futsal para este 2023, Matías Maranzano. Ya estuviste muchos años en el club como ayudante de campo y ahora te toca estar al frente de este equipo. ¿Qué sensaciones en lo personal? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y bueno, en lo personal, felicidad absoluta. La verdad que es un sueño, un hincha del club poder haber logrado llegar hasta acá. Así que bueno, me agarro en un momento muy maduro, bastante preparado desde lo profesional para afrontar este desafío. Que sin duda va a ser muy difícil, muy duro. Tenemos un año de trabajo muy largo por delante. Así que a lo personal, felicidad absoluta y muchas ganas. Bueno, ¿qué representa el futsal para vos en tu vida, digamos, en general? Desde, la verdad que inició todo desde muy chico. Primero como jugador acá del club. Y bueno, empecé a dirigir también desde muy chico. Así que prácticamente en mi vida le dedico las 24 horas del día a esto. Así que nada, como te dije antes, un sueño cumplido para mí hasta acá. Y bueno, obviamente vamos por más. No nos conformamos. Tanto yo como el cuerpo técnico vamos a ir y por más. Bueno, te toca además de debutar en el banco desde ese rol, también agarrar un equipo en formación. Muchos los conoces y otros más. Los tenés ahora por primera vez. ¿Cómo se afronta eso? La verdad que estoy sumamente completo y feliz del plantel que armamos. Creo que el primer objetivo, como hablamos puertas para adentro, es ser lo más competitivo posible. Vamos a trabajar para eso. Y desde el armado estoy muy contento. Lo primero y lo más importante, pudimos mantener la base del equipo que nos viene dando alegría. Ya desde hace varios años con los chicos que son claves en este equipo. Obviamente vamos a extrañar a los que se fueron, porque también fueron y son muy importantes para nosotros. Pero bueno, se sumaron chicos nuevos que fuimos a buscar, que tuvieron muchas ganas de venir a jugar a Atlanta. Y eso es importante. Eso recalca un poco el crecimiento en general del club y todo el trabajo que vienen haciendo los dirigentes. Bueno, nosotros. Así que eso es muy importante. Y bueno, estamos prácticamente completos. Ya arrancamos la pretemporada y estamos 100% enfocados en lo que viene. Bueno, contanos algo más de la pretemporada. ¿Con qué va a consistir? ¿Cuánto va a durar? Y el periodo de preparación aproximadamente va a ser entre 6 y 7 semanas, por una cuestión del calendario cuando arranca el torneo, que está previsto para el 18 de marzo. Nosotros ya empezamos a trabajar desde el 30 de enero. Ya con el plantel completo. Y son 6, 7 semanas bastante duras, donde bueno, vamos a entrenar prácticamente todos los días. Obviamente con los domingos libres para los jugadores. Ya tenemos cerrados los amistosos. Tenemos todo preparado. Vamos a arrancar el 17 de enero con el primer amistoso con Vélez. Después con el estrella de Boedo, con Boca, con Argentino Junior. Bueno, tenemos ahí bastante avanzado todo. Así que bueno, con mucho expectativo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.